Ahora nos encontramos con una amiga ya de Con Estilo TV que siempre está con nosotros, Nati Natasha, ¿cómo estás? Muy, muy, muy feliz de verte, sí, estás más bonita cada día que la veo. Tú también, yo siempre digo, oh my God, cada vez que la veo está más bonita. Linda, yo creo que mi primera entrevista aquí en Miami fue contigo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Yo todavía me acuerdo cuando nos pusiste a bailar la canción Dirty Love. Sí, así es, me encanta. Bueno, pero ahora vienes más renovada que nunca y con nuevas sorpresas, nominada a la Artista Femenina del Año. ¿Cómo te sientes? Esa es una nominación gigante. Me siento, oye, bendecida, feliz de poder estar aquí, primeramente, de poder ver y sentir el apoyo del público, de los colegas. Una nominación como Artista Femenina del Año es una bendición. ¿Quiénes más están nominadas en tu categoría? Están nominadas mujeres que tienen una trayectoria bellísima en su carrera, Shakira, JLo, Natalia Jiménez. Y considero que eso para mí, no solamente profesionalmente, sino como persona, marca algo diferente en mi vida. Es como otro escalón. Son miles de escalones más, creo. Y es una bendición que uno no se le espera. Uno trabaja para ella, pero uno no sabe en qué momento es que uno la va a recibir. Y lo que hemos visto, especialmente en la industria de la música latina, que no hay muchas mujeres en la música. Son más hombres. Ellos son los que dominan los charts de música, los premios. ¿Cómo tú te sientes como mujer saber que eres una de esas pocas que están ahí? Me siento muy feliz, me siento muy bendecida y agradecida también con los colegas y las colegas que me han brindado su amistad, su apoyo. Creo que ya esto no es mucho de si es mujer o hombre, esto es de darse ese compañerismo y hacer un trabajo con calidad. Yo creo que eso vale mucho y conectarse, conectarse con el público que tanto apoya y es quien tiene a uno aquí. Nos tienes acostumbrados a esas colaboraciones que están en el Billboard Chart por semanas. Contanos alguna nueva colaboración que estés promocionando ahora o algo que se viene pronto. Pues tengo mi nuevo sencillo Grind, que es también un tema que he visto la aceptación, una aceptación lindísima. Y más aquí en Miami, el público ha reaccionado bastante bien y estoy muy, muy feliz con esto. Es lo primero que voy sacando para que la gente vaya escuchando un poquito más de Nati y Natasha, de ese sonido. Que para darle su continuidad y el sabor y regalarle eso a la gente, trabajando en el álbum, que he tenido la oportunidad de ser compositora en cada una de esas canciones. Y para mí yo creo que eso también es una bendición, esa capacidad que Dios le da a uno para expresarse. Y yo creo que de esa manera uno se conecta muchísimo con los fans. ¡Suscríbete al canal!